Para poder iniciar una postulación, el sistema cuesta con lo siguiente. Primero que nada tenemos un link que aparece ahí, esa URL, que está habilitada en la página web de Fondes, al cual ustedes pueden ingresar al sistema de postulación. Bueno, acá ustedes van a tener dos opciones, o dos módulos para completar. Bueno, primero que nada, ustedes pueden entrar como un usuario registrado, ya del año pasado digamos, todos los intentos que se hicieron para postular o los datos que se hayan almacenado de las postulaciones del año pasado, están guardados. Si no recuerdan sus claves, solamente deberán recordar la contraseña para que el sistema se lo envíe a su correo electrónico, la nueva contraseña, y puedan ingresar al sistema de postulación. O ingresar como un nuevo usuario y crear una nueva cuenta de usuario. Para ello, como les decía, van a tener que ingresar los datos básicos, digamos, que les solicita el sistema y les va a crear una nueva cuenta. Al apretar obviamente el botón continuar, les va a llegar este mail al correo que ustedes indiquen, ustedes presionan ese link que les va a estar asignado y van a ingresar al sistema de postulación, que les va a presentar esta imagen, que es la imagen de bienvenida. La podemos ver acá. Tienen las dos secciones o los dos módulos, el sistema de postulación propiamente tal y el de currículum para fondos de investigación, que es el que tienen que completar ustedes como investigadores responsables. Hay que hacer hincapié que para cada una de las postulaciones tiene que estar completamente completados ambos ambientes, digamos. De lo contrario, la postulación no va a poder ser enviada. Una vez que ingresamos al sistema, la idea es que ustedes seleccionen inicia postulación, ya que es el botón que está acá, y se les van a desplegar los concursos que están actualmente en proceso. En este caso ya están habilitados el concurso de iniciación y el de postdoctorado. Gracias por ver el video.